Impacto de Gin, bueno nosotros continuamos aquí en nuestro programa Radio Imagen a través de Televisora Comunal Hernando. Señoras, señores, se miran, se observan, están aquí presentes los dos, Música Maestro, y recibimos así a ellos que se van a enfrentar este domingo en un espectacular partido de fútbol, una gran final, allí está. ¡Vamos! El Atlético Huracán de las Isletillas versus el Juventud Unida de Punta del Agua. Han traído unos representantes de peso pesado en el club, que realmente, miren, allí está la gente de Juventud Unida de Punta del Agua. ¡Arriba, Maxi, vamos! Bueno, la verdad que es un placer tenerlos aquí y se viene un muy lindo espectáculo que vamos a vivir el próximo fin de semana. Vamos a comenzar con el amigo Luisito Cerveto, que, bueno, representa a las Isletillas y es el presidente de la comisión del club Huracán. ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes y a FM2000 de habernos invitado de televisora a compartir un rato. Y bueno, estamos bien, esperamos que se haga un buen espectáculo, que no haya problema, y bueno, de ahí en más, si bien en el mejor. Seguramente. Luis, ¿cómo se preparan las Isletillas para recibir a toda esta gente que va a llegar de todos los lugares de la zona también, no? Bien, bien, se prepara bien. Estamos, buscamos, no vamos a unir las hinchadas, vamos a ir siempre con lo mismo. No, se preparamos bien, esperando que haya gente, calculamos que va a haber bastante gente. Yo creo que sí, va a estar muy lindo. Y, por ejemplo, al equipo en sí, ¿cómo lo ves al Huracán de las Isletillas? No, no, nosotros el Huracán, después te voy a dar más explicaciones técnicas, pero el Huracán está completo, no tenemos más que eso, está todo en la parrilla y bueno. Ahí el técnico irá a explicar lo que es. Listo. Ya vamos a ir con el técnico, nos vamos a ir al otro lado y vamos a hablar con la gente de la Juventud Unida. Hablamos con Daniel, que bueno, es de la comisión, jugador, asador, completo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches, Leandro, para usted y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se viven estos días previos a este gran encuentro de fútbol? Bueno, para nosotros, normalmente, todos los años venimos siendo protagonistas de lo que es la Liga y bueno, esto no es una final más porque precisamente tiene un condimento extra que es jugar con el Huracán, que bueno, es nuestro clásico rival por la zona, en estos últimos años ha sido así. Lo que es en cuanto a la directiva también se ha preparado muy bien, estamos tratando de organizarle una buena estadía a los muchachos el domingo, vamos a hacer un almuerzo ahí en el predio de la cantina con la primera, la reserva y la quinta porque jugamos con las tres categorías. Vamos a hacer un almuerzo, vamos a tener un poco de camaradería entre todos los jugadores, la familia, porque yo creo que también hay protagonista de la familia en esto que es la que aguanta, nos aguanta. Luego, una vez finalizado el almuerzo, vamos a partir todo en caravana hacia las isletas, vamos a ir juntos y vamos a volver juntos, sea cual sea el resultado porque ya para nosotros es una fiesta, es un honor y es algo muy lindo que es un logro que uno a principios de año se plantea como objetivo llegar a la final. Lo primero que piensas es en la división primera, que queremos llegar con la primera en la final. Y si tenemos el condimento de extraqué, llegó la quinta división y también la reserva y jugamos con nuestro clásico rival, también con sus tres categorías, para nosotros va a ser muy lindo y ojalá sea una fiesta del deporte este domingo en la localidad de la Isletis. Seguramente. En realidad la gran final es de la primera, pero entonces también es final en las otras categorías, ¿no? Exactamente, se juega en quinta división, en reserva y también en primera. Las tres categorías son las finales el domingo y una particularidad histórica que, bueno, que se da de punta del agua con la Isletis, el huracán con Juventud Unida. Qué lindo, o sea que cada vez se convierte en una fiesta más grande. Vamos a hablar con el técnico del huracán de la Isletis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leandro. Gracias por invitarme. Bueno, Lisandro, contanos un poquito cómo está el huracán, cómo están los muchachos, cómo se preparan, cómo reciben ellos también estas finales que, bueno, debe ser algo muy particular, ¿no? Sí, nosotros nos hemos preparado no solamente para este partido, venimos de hace un mes antes que empezaron la liga, trabajando, se ha trabajado muy bien. Y, bueno, este es un condimento especial, como dice Daniel, un partido que, bueno, todo hincha, todo jugador, bueno, la familia, todo quiere jugar. Tiene un condimento más que es en reserva, aparte de primera, reserva y en quinta. Tanto el logro de ellos como el nuestro creo que, yo creo que ya hemos llegado, hemos hecho una excelente campaña. Pero bueno, ahora que estamos acá, estamos en el baile, queremos bailar, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. El equipo está muy bien, estamos esperando este partido. Gracias a Dios tenemos todo, vuelven de expulsiones, vuelven de lesiones. ¿Están completos? Estamos completos, entonces trataremos de hacer el mejor partido y que sea dentro de todo una fiesta. Más allá que el que festeje acá sea el fútbol y, bueno, lamentablemente siempre tiene que haber un solo ganador. Entonces, bueno, el que gane, que sea el mejor y, bueno, nosotros nos tocará, si nos toca perder, trataremos de, bueno, de felicitar al rival que gane y si nos toca ganar, bueno, de hacer lo que nos gusta, festejar, como a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Gustavo Larrobre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se encuentra el Juventud Unida? ¿Cómo lo traen y cómo llega a esta instancia? Bueno, el equipo se encuentra bien, nosotros tenemos tres muchachos que no van a poder jugar por expulsiones, pero bueno, van a ser reemplazados por otros chicos del plantel que tienen iguales de condiciones y que los pueden reemplazar muy bien. En las otras divisiones también están bien, los chicos de reserva están bien, los chicos de quinta también. Estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, así como lo decían recién los chicos de la Ileti. Es un partido muy lindo, es una fiesta y, bueno, todos tienen ganas de jugar, de participar. Y que, bueno, independientemente del resultado, que, bueno, o sea, es algo que todos vamos a tratar de ganar y de salir victoriosos, hay que asumirlo como que es una fiesta, como que es un partido y que, bueno, la vida continúa. O sea, si nos toca en suerte ganar, como dijo recién Linsandro, vamos a festejar con educación, respetando al rival. Y si nos toca perder, bueno, asumiremos la derrota como tal y tendremos que, con hidalguía y caballerosidad, ¿no es cierto?, reconocer y saludar a nuestros rivales. Pero más de todo, tiene que ser una fiesta, nosotros lo encaramos así, estamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, como estarán estos chicos. Y, bueno, esperamos que el domingo sea un hermoso día, haya mucha gente y sea una fiesta en todas las divisiones. ¿Es cierto de que la gente de Punta del Agua ya mandó a sobrevolar la zona del camino, que no haya ningún tipo de barrera, de barricada? ¿Es cierto que andó a unos cazabombarderos, dice, sacando fotografías de la zona? No, no sabemos nada de eso todavía, pero creemos que no, somos todos amigos, ¿no? Bueno, ¿como último, un resultado? No, bueno, eso es impredecible, el fútbol es impredecible. Porque nosotros tenemos mucha expectativa, mucha esperanza, estamos con confianza y vamos a dejar todo para poder ganar el partido, en todas las divisiones. Pero bueno, en el fútbol no se gana hasta que el partido no termina, ni se pierde hasta que el partido no termine. Antes no ganas ni perdes, o sea, hay que jugar el partido, respetar al rival, y bueno, con los dientes apretados, con concentración y como debe ser hasta el último minuto. Daniel, ¿la modalidad del partido, si hay empate, alargue? No, 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 es directamente penales. Así que sí, sí, es así, en las tres categorías es igual, tanto en quinta, reserva y primera. Si termina empatado, se definen los penales. O sea que bueno, a matar o morir. Muchachos, pónganse las pilas, sé que Daniel me va a tirar algo, un resultado así. No, 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 yo creo que lo respeto mucho. Se saca el enlazo todo. No, respeto mucho, ¿sabes qué pasa? Respeto mucho a los jugadores de la reserva, porque bueno, comparto con ellos, yo juego en reserva, hemos jugado, son todos chicos muy conocidos, los respeto mucho en cuanto a la reserva, porque realmente han hecho una buena campaña ellos en la primera rueda, lo que nosotros hicimos en la segunda rueda, también una campaña superior que pudimos lograr a la fina. O sea, los respeto porque son chicos que juegan muy bien a la pelota, tratan muy bien el fútbol, es decir, un rival difícil. Se respeta también la primera, tienen un buen plantel, un buen equipo, nosotros venimos con bajas, como dice Gustavo, pero también nos hemos preparado siempre con un plantel para poder, ante cualquier emergencia, tener eso. Y en la quinta división nosotros lo hemos trabajado con un profe, el profe no puede estar porque trabaja en la primera independiente, que es Germán, pero bueno, ya ahí estuvo haciendo la práctica, también va a hacer algo, hizo algo esta tarde, también a lo mejor el sábado, algunas cositas, para poder llegar de la mejor manera. También, en el caso del Huracán, tiene una quinta división muy importante, hicieron realmente, hicieron un campeonato que yo personalmente pensé que eran campeones directamente en todo el año, pero bueno, nos dieron la posibilidad de la final y obviamente, como decía, le queremos ganar en las tres. Así va a ser, muchas gracias chicos, y se van a la cena, ¿no? Ya queda poquito, a bailar esta noche. En este preciso momento están cortando los alames. Ay, no hay que llegar tarde para eso. Así que debe estar ingresando la gente, porque los que se quedaban en la procesión están ingresando, así que va a ser una linda noche, tenemos muchas tarjetas vendidas, y bueno, esperamos, si alguno por ahí está en su casa mirando y quiere llegarse, todavía hay lugar, pero por favor que vayan con tiempo. Bueno, muchas gracias gente de Juventud Unida, y bueno, Luisito, a vos, a todos los muchachos, gracias al amigo piloto también que ha venido, por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias y mucha suerte por el domingo, esperemos que, más que todo, que sea una linda fiesta del fútbol. Me comentaba Luis, de que se ha realizado un muy buen operativo también a nivel seguridad, como siempre, como todos los partidos, se respeta lo que bajan de orden, ¿no? Para que no haya ningún tipo de inconveniente, por las dudas. Nunca se sabe, ¿eh? Sí, estuvo el subcomisario Torre, el día martes pasado, miércoles, bueno, estuvo ahí, recorrió todo, él le mandó, se decidió a mandar 10 efectivos policiales, va a haber 10 efectivos policiales, se le aceptó todo lo que dijo, se le aceptó, así que para que no, queremos que haya problemas, y se haga un día de fútbol, como lo hablamos, un día hermoso. Yo aseguro que no va a haber problemas. Gracias gente, así con la música nos vamos, ¿eh? Ahí está el saludo, punta del agua, la siletida, saludándose, en una previa a lo que va a ser el gran partido del día domingo, esta gran final del fútbol de la Liga Independiente del Sur. Ellos se van a enfrentar, pero más que todo va a ser una linda fiesta del fútbol. Quedan todos invitados entonces para el próximo domingo en las Siletillas con este gran partido. Una pausa comercial, ya volvemos aquí en más Radio Imagen. Vamos que tenemos muchos premios todavía por regalar, vamos.